Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar en esta travesía de día a día, conociendo más las rutas de mi patria. Continuando por nuestro recorrido, seguimos en la región interandina, por la cordillera de los Andes. Continuamos hacia el sur, hacia el cantón Chillanes. Durante este trayecto podemos ir disfrutando de estos hermosos paisajes, vistas panorámicas y continuamos en esta travesía. Los lugares encantados de la provincia Bolívar, 3 de noviembre del 2018. Bienvenidos a conocer un pedacito más de mi Ecuador del alma. Conoce primero Ecuador Nos encontramos en el tramo San Pablo de Atenas-Chillanes. Mientras seguimos avanzando, conozcamos un poquito más de este bello cantón. Wikipedia El cantón Chillanes está ubicado en la provincia de Bolívar, Ecuador. Limita al norte con el cantón San Miguel. Al sur con el cantón General Elizalde, Bucay, provincia del Guayas. Al oeste, cantón Bavaoio, provincia de los Ríos. Y al este, cantón Payatanga, provincia del Chimborazo. De aquí un poco de rally. Gran carrera de autos por primera vez en Chillanes. Red vial Chillanes-Bucay. Un poquito de historia. Sabías que, por decreto del 17 de abril de 1884, la convención reunida en Quito creó la provincia de Bolívar con los cantones Guaranda, Chimbo y San Miguel. Estas tierras fueron pobladas por los Tumbucos, Lisos, Yahuis, Plumipambas, Quizacotos, Chimas, Sicotos, Guamalanes, Zandalanes, Changuiles, Chillanes y Pangores. Pertenecientes a la nación de los Chimbos. Y eso se da aquí en Chillanes. Rally en Chillanes. Rally en Chillanes. Tres de noviembre del 2018, 14 horas 30. La noble policía nacional. Coreando unos ricos obitos en Chillanes, Ecuador. Las travesías de mi tierra, cosas de la vida, en una nueva travesía de Gavicho UBB. El cantón Chillanes está ubicado en la parte sur de la provincia de Bolívar. Su economía se basa fundamentalmente en el 90% de la agricultura, la producción agrícola. En los alrededores de Chillanes se encuentra la zona arqueológica de la tribu de los Chillanes. Parque Central Chillanes. En el cantón Chillanes. Bienvenidos a la iglesia del cantón Chillanes. Una vista geográfica desde el Parque Central en Chillanes, Ecuador. ¡Suscríbete al canal! Tradiciones de mi tierra. Sus comparsas. Los tradicionales gallos que se realizan los fines de semana entre las canchas más populares se encuentran la pluma de oro. En la mayoría de las festividades que se realizan son infaltables los toros de pueblo, acompañados siempre con la interpretación de la banda de San Juan Pamba. Aquí, un escenario más de las mejores y más populares fiestas del Carnaval de Huaranda. Hermosos paisajes que comparto con todos en esta tarde en la ciudad, el cantón de Chillanes. Llevándote toda la información a ver si en algún lado te identificas como algún sector que sea de tu agrado, que sea de tu ciudad o que sea de donde tú has nacido. Esta es una nueva travesía de Gavicho UVB. Gracias, desde Chillanes, en la provincia de Bolívar, por las calles del Cantón Chillanes. Un cafecito en Chillanes. Tortillas. Esas son tortillas de San Pablo, desde ella la estuvo el café de Chillanes. Tremendas tortillas. Muy gente. Voy a comer toda esta tortilla. Con café, con café. Bien, hemos terminado aquí en el restaurante La Madrina. Y vamos a continuar a Bucay. Cevichería Marisquería La Madrina. Luego de haber pasado por el centro de Chillanes, ahora nos encontramos en el sitio de partida de la gran carrera de rally que tuvimos. Aquí podemos ver los trofeos para los ganadores en este espectáculo que se ha dado por primera vez aquí en Chillanes. La noble policía nacional del Ecuador. En Chillanes, mi lindo Ecuador, mi linda provincia. Bienvenidos a estas aventuras de Gavicho UVB. Cada día una nueva travesía. Invitados a formar parte de este humilde servidor. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima parada. Atrás dejamos al cantón de Chillanes, sector granero de Bolívar. Bien, 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 gracias. Estamos en la ruta Chillanes-Bucay. Rumbo a Huigra, nuestro destino principal. Integrantes. FAME, Estefi, Panto. El piloto que recién salió del rally. Y mi personal. Ahí el carro vuelve con su esfuerzo. Entrada a Guaján. Conociendo cada sitio en el descenso hacia Bucay, tierra caliente. Nos encontramos en el tramo Chillanes-Bucay. Hermosos sitios panorámicos. Podemos encontrar. Entrada a San Juan. Bellos lugares para observar. Encontramos también el estado de la vía. Hay que tener mucho cuidado. No contaminar el agua. Cuide los árboles. Ahí podemos observar tremendo incendio que hubo en la provincia bolívar. Un llamado a las personas a la concientización de no quemar y cuidar la naturaleza. Los pulmones de nuestras vidas. No bote basura. Recicle. Cuide el medio ambiente. Cuide los pulmones en la naturaleza para el futuro de nuestras vidas. Como podemos ver, la carretera no está 100% transitable. Tiene sus desniveles. Y hay que tener mucho cuidado más que todo en la noche. Muchos carteles sobre el cuidado de la naturaleza sobre el cuidado del medio ambiente. Entrada a Nuevo Porvenir. Entrada a Nuevo Porvenir. No quemar el bosque. Gracias a mi familia por ser parte de esta historia. Nuestra próxima parada. Bucay. 3 de noviembre del 2018. Entrada a Las Minas. Santa Rosa. Esto debe ser. Santa Rosa de Agua Clara. Esta ruta estaba cerca. Esto es lo que hay. Aquí está. Esto es lo que hay. Mi conductor ahí decía entrada a Bucay. Llegamos a Tierra Caliente. Santa Rosa. El final de la provincia de Bolívar. De aquí pasamos a Bucay. Provincia del Guayas. Del 3 de noviembre del 2018. Exactamente. 16 horas. 45 minutos. Aquí así se transportan las personas. En este tipo de vehículos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima parada. Chao, chao. 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 ¡Gracias!